Hola a todos, he aquí un nuevo video mostrando el que a mi ver es el mejor 11 de las mejores jugadoras que tiene la academia Alios, un nuevo waifu team. Así que si te gusta la idea, podemos traer más waifus team de la saga original, y de la saga GO también. Si el video es de tu agrado, dale manita arriba, suscríbete y activa la campanita, eso me ayudaría mucho y te lo agradecería. Deja en los comentarios tus opiniones y recomendaciones, y sin más que agregar, empecemos. En la portería tendré a Claire, no sé si sabían que todos los equipos de la Alios tienen alguna jugadora que pueda aprender técnicas de portero, pues de todas, considero a Claire la mejor. En especial a partir del Inazuma Eleven 3, aprendiendo la mano celestial X y siendo un muro en mis equipos. En la defensa comenzaré con Icer, la hermana de Arkew, es una de mis defensas femeninas favoritas en general, impasable con sus rompehielos y con un diseño muy bonito. Valer, esta jugadora me causó algunos que otros problemas en una cadena de partidos de Cronestones, bloqueando mis tiros y deteniendo a mis delanteros con sus super técnicas. Y en la saga original, tiene una que otra cosa interesante. Lean, podría considerarse la contraparte de Icer, y en los juegos se dice que estas dos presentan una rivalidad, por lo que sería interesante ver cómo se llevarían en la línea defensiva del campo. Además que es una muy buena jugadora. Keyborn, es una jugadora que puedes adaptar en cualquier posición del campo fácilmente y sin problemas, además de ser uno de los ejes centrales de la defensa del mejor equipo de la Academia Alios. Además que tiene una mirada muy intensa. En el medio campo empezaré con Pandora, quiero hacer a este equipo lo más variado posible, por lo que incluiré a alguien del Géminis, y la chica con el gesto de sacar la lengua es una buena mediocampista defensiva, sumado a que tiene técnicas de regate muy buenas. Sue Sparrow, la Royal Redux viene siendo parte de la Alios según la trama, y la que considero una de sus mejores jugadoras estará aquí. Una mediocampista muy equilibrada, tanto en defensa como en ataque me va muy bien. Crypto, la chica con apodo de perro de Superman es una jugadora muy completa en todas las facetas del mediocampo, además que tiene uno de los mejores diseños. Siempre está en mis fichajes principales del Inazuma Eleven 2. Rine, y esta jugadora que cubre su rostro es una regateadora nata, perfecta para usar por las bandas, con una muy buena velocidad y proyección ofensiva. Además que esa máscara le da cierto aire de misterio. Y en ofensiva, o en media punta tendré a Bellatrix. Ya no puedo decir nada más que se sepa de esta tremenda jugadora. Una mediocampista súper ofensiva con súper técnicas de disparo y regate brutales. Uno de los mejores diseños femeninos para ser una waifu. Y también con una personalidad que me recuerda mucho al Android 18 de Dragon Ball. Sin duda, la mejor jugadora de la Alios y capitana de este equipo. Y en la delantera tendré a Mercury. La chica con apodo de Rockstar es una jugadora bastante carismática. Me gustó su diseño desde el primer momento y me terminó de cautivar su habilidad en los videojuegos. Una velocidad muy buena y potencia de disparos también. Con tiros largos que siempre se agradecen y son muy útiles. Y quitando a los emperadores oscuros, ningún equipo de la Alios podría decirse que tiene un entrenador en sí. Aunque si tengo que elegir uno para este equipo, creo que sí vendría bien la entrenadora Schiller. Por toda su trama en esta temporada y porque es la entrenadora del equipo de la Alia en Ares. Entonces, ¿cómo quedaría este equipo? Bien, sería un 4-2-3-1. Una línea defensiva de 4 muy equilibrada. Con un doble pivote en el medio campo. Con dos jugadoras por las bandas y una ofensiva. Y en la punta estaría una delantera muy capaz de anotar goles. Y aquí, mi equipo principal de jugadoras de la Academia Alios. Y bueno amigos, esto ha sido todo. No olvides compartir el video con tus amigos. Puedes comentar tus ideas y opiniones que las leo siempre. Nos vemos en la próxima y recuerda, esto es fútbol en otra dimensión.